Hola que tal, soy el AulaX9, aquí en un nuevo y suculentoso gameplay de Teen Titans Go, figurate o figurito o figurito o figurote chavalis, que ya ni se como decir en la palabrota, pero bueno, venga chavales que hoy tenemos muchas cosas que hacer y me dirán, que cosas tenemos que hacer chaval, pues tenemos una cosa muy importante y es la que debemos encontrar en Starfire, que no recuerdo donde está, porque ustedes me la pidieron, me dijeron, tenemos que, hice una encuesta, que a quien querían que primero consiguieramos a Starfire Radical o a Cyborg Radical y ustedes dijeron Starfire, así que con mucho gusto iremos para allá, creo que está en Jump City, si no iremos a Metrópolis, ¿vale? He vuelto a Jump City, hora de encontrar a Superman, decirle que cancele esa estúpida demanda y salvar a los mini titanes, soy genial, chavales, si que si, si que si chico bestia, si no me recuerdo estaba, tío es que no recuerdo por donde andaba, Starfire y antes que nada de encontrarla, a ver vamos a ver, para no andar dando vueltas por donde quiera, también el día de hoy, ostras, Robin, Robin amigo mío, el día de, ah, hablando, el día de ayer no hicimos ninguna encuesta de alguna figurita, por la cuestión de que no hay nuevas figuritas, ya que estamos aquí cerca de la torre, vamos a la torre, para entregar unos dineros, si no me recuerdo de alguna misión que teníamos, venga, si, tenemos que dar mil moneducos, madre mía, y vamos a ver la misión, adjuntamos, eh, que tío, eh, termina las pruebas del detective marciano, ese, ese bendito detective, chaval, el bendito detective marciano es, venga, eh, a, Starfire, vamos a buscarla, se me hace que está por la playa, ay, chavales, es que tío, debe de estar por la ciudad, pero, joder tío, no, 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 para allá no, eh, estamos aquí, vamos a, tenemos que ir a las tiendas también, para ver si podemos comprar otros personajes, como a Terra y demás, que ustedes me lo han estado pidiendo, que compremos a Terra, y a Zedita, no recuerdo, no recuerdo, donde dejamos a las Zeditas, no sé si tengo todavía las Zeditas, o las usé para, pues, aumentar el EVEO, ¿alguien ha visto estar Faller, chavales? ¿alguien ha visto estar? May mía, pero, de antemano, muchas gracias a todos los chavales que han estado viendo los videos, siguiendo las series, y siguiendo la suculencia por todas partes, amigos míos, vamos al parque, tal vez está en el parque, o estaba, o estaba en, en, en Metrópolis, chavales, yo recuerdo que, que en Metrópolis estaba esta, es que uno de ustedes me dijo a dónde estaba precisamente, todos los personajes, pero en Metrópolis, genial, en día, en el día debe de estar, eh, ustedes me dijeron que, en Metrópolis estaba Cyborg, y eso, y eso ya lo, lo vimos, lo vimos para no leer, oh, este señor de los globos, teníamos una misión por ahí, si no me recuerdo, no, 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 ¿pasa algo amigo mío? ¿tú qué crees, cerebrito? ¿no, viste, lo que pasó? ¿alguien, estalló todos, mis globos? ¡Madre mía! Es el chaval de los globos. ¿qué voy a hacer ahora? Mi, mi carrera, no, para, de, ascender, madre mía. Y ahora, ah, chaval, chaval, oh, qué, des, desdicha, madre mía, que, que los ojos están, flipando a otro nivel, que voy a, decirle a mi, que le voy a decir a mi, hermosa esposa, madre mía, que no veo, no veo nada, chavales, ya estoy, y, mis siete guapísimas hijos, hijos o hijas, chavales, tranquilo, usted tranquilo, yo nervioso, eh, tiempo de los globos, yo, te ayudo, chavalín, chavalón, harías eso por, un humilde vendedor de globos, como yo, claro que sí, solo, hay un problema, no, eh, quedan globos en la ciudad, si quieres, reconstruir, mi imperio de globos, tengo que ponerme creativo, ¿cuál podría ser un sustituto adecuado para los globos? Lo tengo, pelotas de playa, ostras, y de antemano, perdonen por mi vista retrasada de ojos, pero, tío, es que, no, no es lo mismo ver el gameplay en una pantalla, ¿saben? Una pantalla enorme, en tu PC o hasta en tu celular, y, y, y con mis ojos la lío, perdonar, perdonar de antemano, pero no es cuestión de mi lectura, sino de, que luego no, defino bien, los colores ahí, y aparezco daltonico, madre mía, la bolia se va a quedar daltonico, venga, vamos a entrar, y después hablamos de, de mi niopía, madre mía, venga, venga, chavalines, que necesitamos encontrar a la terra, no sé si la compramos, ahora que recuerdo, no sé si, tenemos que comprar también chips, a ver si ahorita aprovechamos, y voy a comprar a Zedita, sí o sí, porque si encontramos Starfire, necesitaremos una de ya nivel 2, no hay alguna de nivel más alto, chaval, nivel 3, ok, y este que es nivel 2, hay que aprovechar, Zedita, estamos, este sí, ahí estamos, uy, ¿por qué no? vamos a una princesa Zedita, papá de Nightwing, madre mía, después lo estaremos comprando, madre mía, madre mía, la Nightwing, la abeja, Cyborg, Robin, ¿esta cómo se llamaba? Polilla Asesina, la polilla asesina, y después estaremos comprando, tío, a ver, vamos a comprar una de estas, ¿por qué no? me da juego 2, si sale un personaje bueno, ya veremos, ¿vale? nueva figura descubierta, la princesa Zedita, Cyborg, bueno, Cyborg, Black Lightning, Black Lightning, bueno, 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 no seremos los mejores aquí, ¿verdad? consiguiendo las cositas de acertijo, pero es lo que hay, chavalillos, es lo que hay, porque necesitamos ganarle al marciano para conseguir, pues nuevas figuras, y me dijeron que a Flash y a otros personajes nos podrían salir, o en los huevos de acertijo, o en las cajas, de, ¿cómo se llamaban? de acertijo, pero las doradas, así que, la verdad, no sé, chavales, perdonen si escucharon mi web, mi, mi cuello, madre mía, es que, tío, estoy subiendo todos los días, video, todo aquí, acá en bravo, vamos a ver, por favor, Star, ¿dónde estás Starfire? creo que estaba en una misión, o no estaba en una misión, chavales, teníamos la misión de Starfire o no, a ver, voy a ir por orilla, de orilla, de orilla a orilla, de orilla a orilla, aquí estás, madre mía, por favor, pero antes que nada, tenemos, sí tenemos tiempo, vamos a escoger las seditas, y dime por favor, que no esté súper chetada, como Robin, que nos la lío partísima, y más que nuestras seditas, no están chetadas, chaval, mi colección, bueno, nada más creo que la súper sedita, sí, ¿no? vamos a sacar por el día de hoy, a Raven Radical, a Chico Bestia, y, ¿quién más? no, mía, a Super Chica, y vamos a poner la sedita, de la vieja escuela, le vamos a poner un chip de vida, ¿no? mejor, así que sí, como si, no pasa nada, necesitamos el vida, también me la pedían que ya usáramos la sedita, no vos, a ver, chaval, qué bueno que compramos estas dos seditas, chaval, ah, pues dijimos también que íbamos a usar a Batichica, pues lo bueno, a ver, vamos a sacar a, al Joker, no, a Grundy, por hoy, le vamos a meter a, a este, ay, ¿cómo se llama esto? Gatúbela, madre mía, la lío por encima, ¿de qué nivel eres? Nivel 3, chaval, todos son bajos, madre mía, aunque la podemos liar, la podemos liar, no hay duda, pero tengo fe, tengo fe en las seditas, ya hemos ganado con ellas, y tenemos a sedita radical, que es la más alta, así que, por favor, no me la voy a salir, Raven, pero no eres Raven, eres Starfire, y últimamente, no he podido conseguir los, los capítulos de la segunda temporada, de, de, los jóvenes titanes, en HD, por supuesto, que estaba viéndolas, por ahí, algunos de ustedes, me lo, me pidieron de verlo, mira, por decir, este, este lo leo mucho mejor, hola chico bestia, hola chico bestia, ostras, ¿a dónde vas chico bestia? ¿a dónde jodido vas chico bestia? Hey, tú también, eh, compraste, alguno de esos, lindos, lindos, y nuevas figuras, lindas y nuevas, uy, 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 nivel 15, chaval, oh, sí, me gusta mucho, la nueva figura, de mi hermosa sedita, pero, lo que, realmente, quiero, es, eh, experimentar, la, mini batalla, más adorable, de todas, una batalla, puras seditas, ah, sí, que suena, sí que suena adorable, chaval, ya, tal vez, pueda, organizarlo, gracias chico bestia, eres el más divertido, de los amigos, madre mía, ay, 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 encuentre, ta, 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 derrota, Starfire, con tres figuras de sedita, madre mía, madre mía, del amor hermosísimo, a ver, Star, a ver, Starfire, por favor, no me la vaya a salir, aunque ya estoy viendo, que eres nivel chetadísima, pero si tenemos al pingüinin, puede que no la haremos tanto, es que si tiene niveles tan altos, pueden que tenga mucha vida, y eso me puede atocar mucho la moral, ay, 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 ya lo estoy viendo, va a dir, vamos pingüinin, ahí estamos, ay, 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 dame fe, dame poder, dame suculencia, y por favor, no me vayas a dar la canción, de la muerte, por favor, nada más pido eso, venga, venga, tengo fe, tengo fe, tengo fe, ostras, ostras pedrín, ostras pedrín, ostras pedrín, ostras pedrín, ostras pedrín, escudo, por favor, ostras, 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 se nos pone chulas, chulas, eh, otro nivel, maribel, otro nivel, maribel, y ahora sí, poder, de suculencia, activado, madre mía, madre mía, muy buena, y el tofu, ay, que se sube la vida, la porquería esta, eh, lo que me faltaba, venga, sedita, suculentosa, le vamos a llamar ahora, venga, venga, tenemos la musiquita también, ostras, que la concha de la hermana, y me la quieren liar, pardísima, ostras, un carrito de estos, muy buena, esta sedita está, jajaja, bastante chetada, eh, muy buena, ahí la tenemos, madre mía, del amor, vamos a decir, pingüin, ven a mí, ay, el pingüin, que chulo es, que chulo es, la verdad, muy chulísimo, ostras, esta sedita, si la leviamos, jaja, nos puede dar la vida, eh, duérmete un ratito, ¿verdad pingüin? eso, pingüin, madre mía, pingüin, tú estás conmigo, pingüin, ¿verdad? sí que sí, venga, 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 tengo fe, tengo fe, tengo fe, tengo fe en que le vamos a dar, ostras, pero le va a regresar, ahí estamos, y a tu casa, cuidado con esta chica, ostras, 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 ¿a dónde vas? muy buena, muy buena, pingüin, muy buena, asustado, yo tengo fe, es que las seditas, es lo que les digo, están a otro nivel, Maribel, hoy va, hoy va, hoy va, no, 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 se sube la vida, no me, no me jodas, ¿a dónde vas? esta se sube la vida, a otro nivel, ¿eh? ten cuidado, ten cuidado, chavalín, está muy buena, 16, muy buena, pingüin, oye, pingüin, no te me vayas, pingüin, no te me vayas, pingüin, 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 que me tocas la moral, me voy a gustar de la porquería, venga, venga, que tengo fe en la sedita, ostras, es que se sube la vida, se está subiendo la vida esta, a otro nivel, he de decirlo, ostras, 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 me dejó muy mal, pero toma, regresale, 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 regresale a lo que se merece, estamos, muy buena, muy buena, muy buena, muy buena, muy buena, excelente, cambiamos a mi sedita, suculentosa, que le llamamos, la original, creo que si era esta, no, la de la vieja escuela, si no me recuerdo, venga, estamos, muy buena, excelente, pingüin, ven a mi, madre mía, muy buena, justo a tiempo, como siempre, venga, pingüin, tengo fe en ti, chavalín, venga, ahí la tenemos, sedita, suculentosa, madre mía, dale, 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 muy buena, madre mía, las seditas están a otro nivel, sedita, 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 suben, 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 madre mía, estas las necesitamos llevar al torneo, no, me han dicho por ahí, creo que las tenemos que elevar, más salud, a esta sedita le vamos a poner, más poder, son más chatados, y tiene también la habilidad ya de ponerle el chip, y a esta sedita le vamos a poner más salud, y tener también el chip, madre mía, como subimos de nivel, muy buena, pero, está muy, muy genial, Raven, no está aquí, sino esta, Starfire, madre mía, es que me encanta decir Raven, madre mía, como que se te pega, muy bien, pero bueno, espero, espero que se me la den, que no me vayan a decir, oye, que crees, que ya se me acabaron, o algo por el estilo, y ahorita estaremos usando a Gatubela, en las siguientes batallitas, para no liarla, pardísima, vale, ustedes tranquilos, yo nervioso, ustedes tranquilos, yo nervioso, amigos míos, que también tenemos que usar al pingüinino, madre mía, estuvo intenso, madre mía, gimme, 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 a ver, es así, fue la batalla, más adorable, de todas, la recordaré, por siempre, y ahora, te daré, un regalo especial, nos dio muchos dineros, me anti-mau, me anti-mau, ay no, ahí estamos, muy bien, y todo gracias a ustedes, porque ustedes me dijeron, cómo hacerlo, y me dieron, también, las referencias, muchísimas gracias, chavales, al fin, al fin, radical, starfire, ahí estamos, la R, radical, starfire, madre mía, ahí estamos, tenemos nivel 5, la estaremos usando el gameplay de mañana, espero, espero, si no, si no hay ningún contratiempo, y ya veremos, qué pasa, ¿no chavalines? eh, aquí hay mucha gente, con quien pelear, precisamente, aquí hay una misión, también, así que vamos para allá, ok, hay buena hora, hay buena hora, al señor de los globos, luego le ayudamos, con lo de la playa, antes que nada, vamos a la torre de los titanes, vamos a poner a Gatubela, ya que usamos a las editas, que las vamos a aliviar, ustedes tranquilos, eh, yo creo que iremos, primero que nada, en unos días, al torneo de Alfred, y ya después iremos al torneo de, del marciano, porque es que, realmente está chetadísimo, está súper chetadísimo, a otro nivel, vamos a poner esto aquí, y le vamos a poner, un pato de la suerte, madre mía, de la suerte suculentosa, eh, vamos a sacar un sedita, este, este sedita, es el normal, pero a mí me gusta, sedita de la vieja escuela, esa me encanta, chavales, porque era, era la que nos ayudaba, demasiado, en las, en todo lo que teníamos, y vamos a poner a alguien, que necesite aliviarse, eh, a ver, level, tenemos más y menos, también, más y menos, pues el Grundy, nos falta también, no recuerdo, a terra, terra, a ver, aquí está, madre mía, ya la había visto, terra, amiga mía, venga, a Manta también, si la quieren que lo usemos, coméntenlo aquí, vamos a seleccionar esto, vamos a ponerle un chip, si no nos deja todavía, vamos a ir, leviando, ustedes tranquilos, ya nervioso, eh, ustedes tranquilos, ya nervioso, como les iba diciendo, que vamos a ir contra este hombre, y vamos a ir leviando, poco a poco, tú, 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 a ver este chaval, a ver, qué tal, Mark, eh, chico bestia, el mismo, hey, tal vez, podrías hacerme, un favor, para mi, investigación, super secreta, eh, qué sabes, sobre una, eh, demanda, por violación, de la, propiedad, intelectual, contra la empresa, de los militanes, demanda, no sé nada, pero, acabo de abrir, una oficina, de abogados, cerca del parque, seguro, que es, una coincidencia, hmm, qué coincidencia, no, tal vez, allí, puedas, ayud, eh, puedan ayudarte, o tal vez, no, cómo, podría saber, saberlo, chaval, eh, interesante, creo, ok, pues, gracias, chaval, vamos a ir a ver, no hoy, pero, algún día, jajaja, espera, espera, vamos a poner contra el, chavalín, jeje, venga, una batallita, una batallita, y tenemos que usarla todas, nuestros compañerillos, tanto a Gatubela, que no, que mala gente son, eh, que nunca votaron por ella, o muy pocas personas votaron por, por Gatubela, pongo pingüinín, no, vamos a usar ahora, quién será bueno, eh, pues, super perro, creo que tenemos otras habilidades, y no las hemos puesto, eh, chavales, no sé, cripto, no, pingüinín, porque vamos a usar al pingüinín, así que vamos a usar al pingüinín, usar a este, no, sería aquí, vamos a usar al pingüinín, y vamos a usar a Terra, chavales, Terra, 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 de terraformación, ahí estamos, de villanos, Terra en sí era, una heroína, entre comillas, y después, se volvió villana, por, razones que necesitaba, pero otra vez, la bendita canción, de la muerte, chavales, tenemos que acabar, rápido, con estos parguelines, porque si no, la voy a terminar liando, ostras, ¿qué es esto? ¿qué es esto, chavales, eh? ¡Ah! ¡Oh! Ya, si le hacen daño, le regresa, ¡Uh! Este pirata, Aqualand, me gusta muchísimo, también, eh, no sé si ya lo había dicho, ostras, chaval, que le evade, porque me gusta mucho, por la razón de que, lo usamos, ya hace mucho tiempo, y le tengo un cariño, que nos ayudaba, demasiado, para las batallas, muy importantes, que siempre usábamos, a todos los, los marinos, los chavales marinos, porque eran realmente, muy cool, ¡Uy! ¿Qué equivocación, acabo de hacer, chavales? ¿Qué equivocación? Vamos a cambiar a, ¡Venga! Ostras, ¿Qué es esto? Ah, ok, es lo mismo, pero, se ve distinto, antes era como, nada más, ostras, Pedrín, con la ballinita, tu papá, eh, chaval, tu papá, cuidadín, con las, rocas de, terra, ya, ya me emocioné, con la, chavales, oye, es que, esta terra, si quita, eh, si quita, bastante, vida, ostras, pedrín, ¡Uy va! Ponle, ponle vida, ponle vida, a ver, vamos, que te crees mucho, ¿no? Me han dicho, por ahí, que te crees mucho, Mutt, pero, hoy lo vas a sentir, el poder de terra, a otro nivel, madre mía, a otro nivel, Maribel, con la, bendita, canción de la muerte, ahí estamos, saca la, piedra, y, en toda la cara, muy buena, y ahí se ve, Aqualand, a otro nivel, Maribel, pingüinín, ¿a dónde estás, mi pingüinín, madre mía, y el pingüinín, chaval, oye, no escogimos al pingüinín, ya, me estoy dando cuenta, que, ¿qué pasó aquí? ¿por qué el pingüinín no está? Hmm, que no está el pingüinín, eh, que no está el pingüinín, ostras, chaval, que este te quedó, madre mía, pobre, pingüin, cobo el pot, venga, madre mía, cuidadín, ostras, chaval, que me dices, que no, que, madre mía, este hombre, no aprende, nunca aprende, y nunca aprenderá, pero le vamos a echar, los pescadines, a otro nivel, Maribel, y ahí la va a liar, pardísima, ya lo estoy viendo venir, ya lo estoy viendo venir, ya lo estoy viendo venir, ostras, eh, ostras, que lo está dejando, uh, chaval, mira como le baila, que bueno que ninguno subió aquí, porque si no me le guía con la canción, pero, excelente, eh, chaval, por la cuestión de que, el pingüinín está a otro nivel, este pingüino, cobo el pot, está, si lo podemos aliviar, puedo ver grandes cosas, tanto con terra, gatubela hace bastante buen trabajo también, he de decirlo, pero, no me encantan mucho sus ataques, me encantaría que usara el látigo o algo por el estilo, pero bueno, es lo que hay, creo que, los que crearon a, a gatubela, no, no le echaron tanto coco, pero está, está bastante bien, está muy cool, nada más que, que si quisiera ver, espero que haya una variante de ella, con un látigo, chavales, estaría más, más chulo, ahí dándole, como, a esta amatista, en, Steven Universe, pero es como un triple, un triple, de este tipo, de, de artefactos, madre mía, muy buena, muy buena, chavalín, vaya, así que sabes, mañana también vamos a estar, haciendo una encuesta, de qué colores, quieren que pintemos, algunos de los personajes, para que estén atentos, chavalines, eh, y no digan, oye, el outlet, como, es que no, nunca vi tus encuestas, activen la campanita, si activan la campanita, es la vida, ya lo he dicho mil veces, y, eh, activenla, para que puedan, eh, acceder, a las encuestas, amigos míos, vamos a ver, si hay, alguna figura interesante, por aquí, porque necesitamos, ver si hay nuevas figuras, también, y quiero que ustedes vean, que ustedes vean, mami, que ustedes vean, mami, que ustedes vean, eh, pues las figuras, que pueden haber, para que vean que, no salen nuevas figuras, bueno, nuevas relativas, Nightwing, se edita, se edita vieja escuela, ¿dónde estás? Se edita vieja escuela, le vamos a, también aquí a Santa Claus, a Santa Claus, ahí me voy a comprar una de estas, a ver si sale algo, ¿no? Ya saben que cuando, no hay nada bueno, puede salir una, Raven, de los ochenta, pero bueno, la Raven, madre mía, venga, vamos a pelear otra batalla, para irle viendo, y estaría haciendo las misiones secundarias, en los días ya venideros, para empezar ya, ya saben que poco a poco vamos haciendo, vamos a ir a la playa ahorita justamente, y a ver si podemos hacer alguna, de las secundarias, y pelear ahí, por las, este, ayudarle al señor de los lobos, y también liberar la, la nueva, la nueva isla que tenemos ahí, también me dijeron que vaya al centro de, de películas, o algo por así, que ahí hay, este, tengo que hacer algunas misiones con un guardia, y que me va a dejar entrar, pues después de hacerle mil tareas, de andar de aquí para allá, así que, espero, espero no liarla, no liarla pardísima, como estas liadas de, de cargas, no, se tardan 10 años chavales, 10 años en cargar, la vida, no sé si aquí también sea un, un torneo o algo por el estilo, porque eso, eso parece, madre mía, que hay una, una botella, una pelota, uy, dinero, vamos a ver, cool, venga, desbloqueamos otra, otra estrella, ya estamos casi, entonces tranquilos, ya nervioso, a ver, vengo por aquí, ah, saben aquí, que lugar me hace falta, ir a Arkham chavales, si quieren que vayamos a Arkham, en el siguiente video, comentenlo aquí debajo, para este, para ir a investigar, y hacer cositas ahí, tenemos, ha de haber misiones ahí, lo más seguro, estos hombres ya hemos peleado, aquí una, espérenme, una pelota, ¿estamos? lo lograste, estas pelotas de playa, son perfectas, pero, no es suficiente, para reconstruir, mi imperio, de globos, también necesito, goma de mascar, goma de mascar, perfecto, madre mía, ¿dónde quieres que encontremos, goma de mascar? si apenas podemos ver, las pelotas chaval, conseguiste, o bueno, aunque sean los, los dineros para pintar, figuritas, eso nos viene genial, cuidadín, esto, parecía un gusanín, no, no es un gusanín, pero bueno, ya hicimos la otra misión, que eso está muy cool, pronto, regresaremos, es que, no sé que haya en esa isla, y tengo mucha intriga, que puede haber ahí, en ese lugar, oye, peleamos contra el de los globos, tío, ahora que lo recuerdo, no creo que no, eh, ahora que lo recuerdo, creo que no, y si hace de noche, y si hace de noche, ay mía, a ver, con este hombre perro, nunca hemos peleado, bueno, no en este nuevo juego, eh, eso parece, chaval, spam, no me hagas spam, por favor, en el canal, bueno, hicimos otra misión, que ya saben, aquí, hacemos misión, por misiones, por montones, tenemos un premio, también, ahorita lo checamos, y ahí estaríamos, más o menos, terminando el gameplay, por la cuestión, de que estoy grabando, súper, súper tarde, este vídeo, y tengo un sueño, que flipa, chaval, pero bueno, ya ven, lo comprometido, que estoy con ustedes, por subir los vídeos, chavales, por subir, algo que sí, les quería pedir, es que si tienen algún, en algún momento, alguna oportunidad, de picarle, a cualquier anuncio, que les aparezca, así nada más, por, para ayudar, al pobre, laulio de X9, para conseguir, una PC, más suculentosa, próximamente, y poder subir, más vídeos diarios, en vez de uno, subir tal vez, dos o tres, me gustaría mucho, pero, por capacidades, de la PC que tengo, la lía, partísima, y, pues si lo pueden hacer, de antemano, muchas gracias, chapo, a todos ustedes, ya saben que, agradezco mucho, su apoyo, ostras, perdón, vamos a usar, garritas, contra el chico bestia, también me dijeron, que lo pintáramos, de rosado, pero el problema, es que todavía, no lo podemos comprar, no sé por qué, no lo podemos usar, chavales, me dice que está bloqueado, el rosado, así que, toma chaval, ostras, que buena, a ver, y que me, que me borra la, la suculencia, a ver, un beso de la muerte, para ti, ostras, y que lo evade, si, si, cuidadito con la garra, cuidado con la garra, chavalín, que le va a salir, que le va a salir, corazón chaval, un bendito corazón, de los cojones, ostras, nos está tocando la moral, eh, a ver, que onda, que onda, tío, iba a usar mi ataque, madre mía, que me la estás liando, eh, chico bestia, pues te lo regreso, con toda la honra, de mi vida, y de mi amor, ostras, pedrín, y subimos de nivel, muy buena, damos las moneditas, pero principalmente, quiero subirle, la fuerza, mis chavales, o la vida, también, todo depende, mira, por decir aquí, vida, y terra, por favor, terra, terra, bueno, Gatube la sube, y le vamos a poner, más poder, más poder, y también, más vida, próximamente, a terra no subió, yo pensando que sí, chaval, yo pensando aquí, erróneamente, que sí, es todo muy fácil, esta, no, vamos a una más, y ahí estaremos terminando el vídeo, porque no la quiero leer, pardísima, amigos míos, que si la lío, la lío, pardísima, y no le subo el vídeo, madre mía, si en serio, les digo, estoy súper tarde, grabando, ahorita, después de esto, procesamos, y demás cositas, que tengo aquí, que trabajar en la PS, para ustedes, y dejaría subiendo el vídeo, mientras duermo, y ustedes sean en la mañana, espero que ya, lo puedan, visualizar, sin ningún problemilla, vale, chavalines, así que atentos, que también lo estamos publicando, en las, las notificaciones, de la campanita, son por eso, muy importantes, porque te llega luego, luego el vídeo, y pues, la gente que, que tiene la campanita, suele escribir, más rápido, en los vídeos, publicados, y cuando, comentan algo, en un vídeo, muy rápido, pues, yo también les puedo responder, o les puedo dar corazón, etcétera, etcétera, busca un traductor, para, un corrector, ok, este hombre, nos puede servir, conseguimos las monedas, y un black lining, nivel 3, ok, bien, cool, como les digo, estamos haciendo las misiones, sin querer, queriendo, ¿no? sí, sí, así que sí, y aquí, no veo nada, no veo ni a Peter, chaval, ni a Peter, este hombre, estaba por allá, let's go, a ver, con 3D, no hemos peleado, pero, antes que nada, quiero ver las pinturas, bueno, eh, peleo, y después veamos las pinturas, de los personajes, que quiera, o pintar, aproximadamente, quiero pintar al pingüino, a la tubula, ya saben, a Batichica, eh, pero Batichica, no la tenemos, así que, cuando la tengamos, a Superchica, más bien, a Terra, chaval, a ver cómo se ve, se ve la Terra, ostras, este tiene 3, eh, este tiene 3, venga, ostras, chaval, 3 contra 3, eh, ya lo estoy viendo aquí, pesado, pesado, y tiene a los gemelos fantásticos, de otro color, chaval, de otro color, y también a la cosa del pantano, ostras, ¿qué me estás contando? Cuidado, este hombre, nos está echando de todo, ¿no? A ver, deja que te cuento una cosita, que al rey Cobblepot, no le haces esto, no, venga, venga Terra, esa hombre Terra, madre mía, Terra está otro nivel, mal nivel, eh, ya la quiero, ostras, gato, uy, 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 se ve muy chulo este gato, ¿no? Cuidado con el Juanbo, este chico bestia gato, se ve muy cool, eh, de ese color, aunque lo de original también se ve muy, muy, muy genial, pero, este sí me, me, me asombró, me asombró de buena manera, venga, chico gato, bestia, pingüinin, ven a mí, cuida con el Juanbo, este chaval, venga mi pingüinin, haz lo tuyo, ¿qué quieres gato contra gato? Yo tengo a mi gatita, eh, tengo a mi gatita, de otro nivel, maribel, venga, muy buena, madre mía, está chetada, está chetada, los gemelos fantásticos de color azul, ay, yo, yo poniéndome aquí defensa, por las moscas, pero ya se pusieron, se pusieron tiernos, los gemelos fantásticos, venga, el beso de la muerte, para ustedes, ostras, dijesos, ostras, hijo de una hiena, vamos corazón, vamos a pingüinin, se ponen una cosa, medio extraña, chavales, no sé por qué, son de distintos colores, no sé si eso, tenga que ver con, distintas habilidades, 21, chavales, muy buena, y se pone a bailar, sube terra, excelente, nivel 5, pero ya sabemos, que nivel 5, no nos va a dar nada, nada más nos va a dar el chip, excelente, y a terra, a ver, super cool, muy buena, pues ya vamos, liviando bastante bien, a los personajes, espero, me dijeron que, que cuando tenga, a 6 personajes, nivel 20, tengo que ir con el marciano, porque si no, no podré ganarles, chaval, así me dijeron, y tienen, tienen toda la razón, está, está muy chetado, está muy chetado, ahí el torneo, la verdad, yo creo que si iremos, con 3 de Alfred, pero comentenme aquí debajo, si el, el torneo de Alfred, también está super chetado, o qué figuras tengo que llevar, de qué nivel aproximado, comentenlo aquí debajo, que yo trato de leerlos, o a la mayoría de ustedes, chavales, porque no puedo gastarlos, porque luego son, un montón de, solo vean, hemos subido como, que, ya 400, más de 400 videos, y en todos, siempre tienen nuevos comentarios, chavales, o en la mayoría, tienen un comentario por aquí, entonces ya se hacen, un montón, ¿no? ¿Sí? Y apenas puedo leerlos, madre mía, vamos a ver los colores, y ahí terminaremos el gameplay, ¿vale? para que ustedes puedan ver, los colores, que están disponibles, tanto para Terra, como para Cedita, como para el Pingu, ¿vale? Vamos a seleccionar la figura, vamos a empezar con Terra, Terra normal, ostros, Terra a otro nivel, de pelo oscuro, Terra naranjadita, y Terra rojiza, madre mía, me quedo con la Terra original, ¿eh? No sé ustedes, se ve más chula, sí, Gatubela, ¡uh! Gatubela, Pantera rosa, Gatubela gris, soviética, y, oh, este está muy chulísimo, ¿no? Todo cuero, oye, este lo deberíamos de comprar, despuésín, despuésín, Cedita, madre mía, Cedita azul, Cedita, madre mía, este Cedita, está muy, muy extraña, parece payasita, ostros, chaval, no, no, no me gustan mucho, esos camos, pero bueno, es lo que hay, Cobble Pot, madre, oh, mira este Cobble Pot, ¿eh? Mira, normal, mira, más humano, más humano, con plumas, ostros, chaval, este humano con plumas, se ve muy cool, muy cool, muy cool, este con rojo, pero a mí me ve siempre, ostros, este se ve malvado, a otro nivel, pero este, este me gustó bastante, me gustó bastante, ahí estarán disponibles, ya saben, el guasón, ya lo tenemos, pero próximamente, tal vez podamos comprar, alguna versión, más retro, y, es herita, pues herita, de la, suculenta, o radical, me gusta mucho este chaval, como rosado, como que, resalta, y este rojo también, así que ustedes, decidan, también, vamos a meter a, a esta, super chica, en la encuesta, para que ustedes puedan votar, no sé, tal vez meta, algún otro personaje, que ya hayan visto el color, así que no olviden, activar las campanitas, si pueden, y me, y me ayudarían muchísimo, si ven alguna, una, un anuncio de publicidad, del vídeo, y le pican así, nada más, para apoyar el canal, pues estaría, estaría muy genial, y, de antemano, lo agradecería un montón, pero si no, no hay problema chavales, y también, muchas gracias, a todos los que han, estado apoyando la serie, que realmente, me han motivado bastante, y si lo siguen haciendo, seguiremos subiendo, más contenido, de, de los mini titanes, muchas gracias, vamos con los saludos, suculentosos, porque si no, la termino liando, partísima con el tiempo, ya saben, 40 minutos, 50 minutos, y la peto, la peto chavales, vamos con los saluditos, un suculento saludito, para Jesús, eh, Lantakai, que, es de Perú, un saludo hasta Perú, y chaval, siempre, siempre chaval, me has pedido, saluditos, pero ya te hemos mandado, en otros videos, chavalín, así que, traten de ver, esto es para todos, traten de ver los videos, hasta el final, porque, puede que te, que te salude, y tú ni en cuenta, chavalín, vale, un saludo para, eh, Riorcan, eh, 142, para, Arthur, 537, eh, Garduño, para, Berenice, Rodríguez, Rodríguez, para, Julián, eh, Mulet, eh, Montes, para, y por último, para, para, Leandro, Javier, Corea, muchas gracias chavales, si quieren saluditos, recuerden que, lo pueden pedir abajo, en, los comentarios, y no olviden, seguirme en mis distintas redes sociales, que estarán aquí, en la descripción, como Facebook, eh, Twitter, eh, Instagram, etc, etc, así que, recuerden que soy, laulidx9, y nos estaremos viendo en el siguiente, y suculentoso, gameplay de mi titanes, que, lo más seguro será, mañana, así que, muchas gracias, chau, chau, cuídense, chau, 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 Gracias.